Miércoles de oro. El papel de la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos ha sido destacado y este 4 de septiembre se reafirmó el gran rendimiento de los paratletas mexicanos. Esto te contamos quienes llenaron de gloria a la delegación tricolor. Arnulfo Castorena. Arnulfo consiguió la medalla de oro en atracción de 50 metros de pecho con un tiempo de 54.41 segundos. En la misma categoría compitieron los mexicanos Christopher Tronco, quien culminó cuarto y Marco Zárate en sexto. José Arnulfo Castorena es un paratleta de 46 años y es considerado una de las grandes estrellas de México, según el sitio oficial de París 2024. Con este triunfo, el tapatío suma cuatro medallas de oro en los Paralímpicos, pues también se coronó en Sidney 2000, Atenas 2004, Tokio 2020 y compite en ese deporte desde los 16 años. Juan Pablo Cervantes. Con una sobresaliente participación, Juan Pablo Cervantes consiguió la medalla de oro en la final de los 100 metros de paratletismo. Esta es la segunda presea que Juan Pablo consigue en los Juegos Paralímpicos. La primera fue en los Juegos Pasados de Tokio, cuando ganó bronce en la misma competencia. Ambos son un orgullo mexicano. Ambos son un orgullo mexicano.